Abordamos en esta entrega una supuesta libreta de notas de Margarita Robles. ¿Es esta la letra de Margarita Robles? Vamos a hacer un contraste con otras letras aparecidas públicamente y fehacientes de Margarita Robles. Entonces vemos el conjunto de los diferentes grupos de muestra, los auténticos y el que vamos a estudiar. Y nos vamos a fijar en un detalle de la agenda supuesta de Margarita Robles, en la letra F. La letra F de la palabra francés. Y la vamos a comparar con la F de la palabra infinito. Hemos encontrado de nuevo la letra F en la palabra firmes, en otro texto. La F de firmes, la F de infinito, difieren bastante de la F de francés. Esta F de la palabra francés tiene una peculiaridad muy personal de la persona que la ha escrito. El rabito para abajo de las letras lo llamamos jamba. La jamba de francés es muy diferente de la jamba de firmes y muy diferente de la jamba de infinito. Con tan poca muestra de texto no puedo hacer más comparaciones, pero continuará. ¡Gracias por ver el video! Gracias.